Mabel Saucedo ha seguido de cerca la historia en las últimas horas y a continuación nos presenta más detalles. Gracias Alan, buenas tardes a la audiencia de TN23. Efectivamente hemos estado en las afueras de la morgue del Inasif desde tempranas horas para conocer si las familias podían identificar a los dos cadáveres que fueron localizados ayer enterrados en el asentamiento Luz de Cristo. Y como bien ya le habíamos presentado información de cómo se dio la identificación de Jocelyn por parte de su mamá Victoria. Minutos después también llegó hacia este lugar la familia de Nelson y ellos ya han confirmado también que se trata de él, precisamente de Nelson Steven Villatoro Escobar, conocido mejor como Charquito. Los esposos payasitos entonces ya fueron localizados luego de 52 días y a 53 días desde su desaparición se confirma entonces que se tratan de víctimas mortales que dejan en la orfandad a tres niños de 7, 10 y 13 años. En este caso las familias se encuentran en el Inasif realizando todos los trámites para que les puedan dar los cuerpos. En este caso todavía falta que se les practique o que se concluya con el proceso de la necropsia para establecer cuál es la causa de muerte de la pareja. Por un lado se ha señalado entonces que el Instituto de Previsión Social del Artista apoyará a la familia de Jocelyn de Chispita con la caja, el velatorio y también el mausoleo en donde será inhumada. Sin embargo la familia de Nelson o de Charquito han señalado que ellos lo realizarán por aparte y entonces no requerirán el servicio de IPSA que es el instituto que apoya al artista. En este caso entonces se confirmó ya acá en el Inasif, está únicamente a la espera de que se concluyan con algunos trámites y que posteriormente se entreguen ambos cuerpos para que las familias puedan velarlos. Recordemos entonces que fue una situación que se dieron manifestaciones, que se dieron distintas búsquedas también en el asentamiento Luz de Cristo, pero hoy entonces ya se confirma que se trata de esta pareja en donde ya la búsqueda concluyó, pero la investigación todavía sigue tomando en cuenta todos los hallazgos porque ayer se encontraron entonces los documentos de identificación personal, también alguna ropa que hacía alusión como payasitos, algunos zapatos también, pintacaritas, maquillaje y demás. Entonces es parte de lo que podemos señalar a esta hora de la tarde con imágenes de mi compañero Diego Ulin. Volvemos contigo Alan al estudio principal.